Estamos lanzando nuestro modelo, un nuevo modelo más icónico, el Dacia Bigster, que ya empezamos a hablar de él hace casi más de tres años y que por fin va a llegar pronto al mercado. Es la apuesta de Dacia para el segmento sub familiar, que es el segmento más grande que hay en Europa y en el que teníamos que venir haciendo las cosas bien, y eso es lo que hemos hecho. Lo que es fundamental en un coche familiar es el tamaño para la familia, con lo cual le hemos dado mucha importancia a la altura al techo, al espacio para las rodillas y el maletero es el más grande del mercado, no hay otro comparado de él. Tenemos esa imagen muchas veces que en Dacia recuperamos motores del grupo Renault y es verdad, y eso nos permite ser muy competitivos, pero con este nuevo modelo queríamos ir un paso más allá, lanzando motores totalmente nuevos, un híbrido autorrecargable 155 caballos, primera vez en el grupo Renault, y luego una joya de la tecnología, un motor 140 caballos que tiene a la vez gas con el GLP, gasolina y micro hibridación, un motor con tres tecnologías que es espectacular. Este coche concretamente tendría incluso derecho a dos etiquetas eco, con lo cual efectivamente podemos poner una de cada lado si queremos. Un año fundamental, no tanto en ventas, porque en ventas lo estamos haciendo muy bien, somos la segunda marca más vendida a particulares en España, pero sobre todo por lo que representa ese paso de intentar ir un poco más allá con la entrada en un segmento que es el segmento más serio y más grande del mercado español. Pues es la intención de crecer y de seguir creciendo y aprovechar ese potencial de la marca Dacia. A día de hoy somos líderes absolutos en el segmento B con Sandero y con Duster, funciona muy bien con Jogger, pero luego venía esa gran pregunta, ¿qué pasa si aplicamos la receta Dacia a ese segmento tan importante que es el SUV C y lo hemos querido hacer partiendo de cero con un coche nuevo como es el Bixter y que creemos que nos va a permitir llegar en ventas y en imagen de marca mucho más allá. Está cambiando mucho también, primero por el diseño. La gente yo creo que siempre ha reconocido a los coches Dacia como coches fiables, coches robustos, pero muchas veces no muy atractivos esos primeros modelos. El diseño es lo primero que hace que la gente lo está viendo y los nuevos modelos claramente es un paso adelante, la gente cuando los descubre les cambia la cara y les cambia sobre todo la imagen que tenían de esta marca, que es una marca, por qué no decirlo, que se está poniendo de moda.